Compay, tú sabes que hago daño, tú pareces uno que vi en el baño. Tú eres loco, tú canta malo, me voy de tu estudio porque tú produces malo. Yo soy Mr. Hansel, papá, el otro año estuve representando. No tuve la oportunidad de ganar, pero este año yo pienso hacerlo mejor, a ver si puedo representar el país allá en México. ¿Por qué tengo el lésico? ¿Por qué soy bacano? Un novatico contra un veterano. Soy Kane. Uno de los 16 escogidos para los que va a decir Red Bull 2008. A representar el país, tú me entiendes, a trabajar por lo que es el movimiento de verdad. Porque yo sí represento y yo sí estoy activo con lo que es el real apoyo. ¿Te sientes mal? ¿Por qué te estoy matando? Esto es un hip hop, esto no es un tango. Echa pa' acá porque yo sí tengo rango. Yo estaba en televisión y tú en tu casa comiendo mango. Adrenalina pura, tú me entiendes, y más si tú tienes una gente al frente ahí que tú que estés esperando a ver qué es lo que tú le vas a decir para responderte y eso se siente otra vaina, ¿tú me entiendes? Sientan el flow como fluyo, yo soy el mejor y en el hip hop yo construyo castillos de arena que no se destruyen, palomote a su tato porque yo soy el que fluye, el que te rompe en tres. ¿Tú no me entiendes? Que tus rimas son dena porque siento que son transparentes. Yo soy metáforo, soy una enciclopedia que camina. Yo simplemente voy a la batalla a demostrar que se puede hacer arte de arrepentismo y a medir el calibre que tengo con otros MC. Una lucha por la supervivencia y demostrar que la palabra es lo fundamental. Si tú te das cuenta, el mundo se hizo con palabras, Dios dijo hágase la luz, se hizo, hágase el agua, se hizo. Entonces nosotros tenemos el poder de con palabras cambiar el mundo. La palabra es un poder, es más fuerte que un alma. Soy J. Cole, el león. El león ya viene como un pseudónimo que la gente puso en la calle, tú eres un león y eso. Y yo voy a batalla de gallo, como te digo, mucha gente que vea a uno quizá dice no, mire, tú chaval, aquí todo lo que quieren es pegarse, buscarse dinero. En realidad yo lo hago por respeto. Yo, pana, porque yo no soy cobalt y aunque le duela la corona este año, va pa' la charla. Tú estás claro que J. Cole te destroza, lo hacemos como tú quieras, en poesía o en prosa. Porque soy un en sí de largo alcance, tú estás alterado, te sale este balance. Es imposible, no me hagas mueca. Tú estás claro que en esto yo soy un karate que alguna pregunta, mis pana, ¿quién eres tú? Al tipo aquí le dicen metáforo, después de esta te van a tener que untar mi vaporú. Yo soy un filósofo, ante el micrófono, mi hermano, tú no eres tiáfano. Me dijiste a mí que te hable de cultura, tú estás loco, yo soy la literatura. Oye, ¿te cuenta dónde tú vas a salir? El meta es un fusil, mira, te vino a partir. Oye, Jacob, usted se jodió, no me importa que era el favorito. Yo te maté, ya tú sabes que te puse en jaque mate. Como quiera, tú no ganas ni en derremate. Dime, oye, mira, yo me pasé. Bebe tú una patilla pa' que cure el estrés. Oye, mi hermano, ¿qué te hago? Somos bacanísimos, somos loquísimos, somos durísimos. Dominicano en la cima de los altísimos. Dominicano. Yo no puedo contener que mi flow se sobresalga en la marina. Marrambalco con los pelos de tu nariz. ¿Entienden esto, loco? Yo te meto mano, aquí llegó el fuerte. Aquí llegó el más bacano, mis cotorras son tensas. La tuya no es inmensa. Primera vez un tapa con trenza. Mozart, tiempo para ti. Bueno, comenzó este duelo. Él está buscando que los ajolques consumimos pañuelos. Mozart, la para, normal y muerto de risa. Este tipo me quilla, cualquiera le da una galleta. Lo del ratafari lo dije yo en el frigo con el poeta. Yo soy puro. Te fumo como vano puro. Loco, está de noche. Y eso le dio curo. ¿Qué es lo que está pasando contigo, amigo? Diagrado lo digo. No le paro, sigo y sigo. Por si no me conoce, yo soy la para. Mira el collar, lo hizo con la bolita de su hermana. Así es que Mozart improvisa, muerto de risa. Lo que yo digo, mira Mozart la nariza. Porque tengo ras. Porque yo tengo jelga. Eso tiene lo que amamos cuando se arma una huelga. Mira seis, maldito gay. Cinco, da tu brinco. Cuatro, yo te pardo. Tres, yo te maté. Dos. Usted perdió. Cuidado, bacano, no la maco. No es autodidacto, es autodicaco. Estúpido, indolente. Tú no puedes conmigo, bacano. Yo soy el frecuente. Cuidado que tus líricas son frecas. Tú eres feo. Aguanta mi tripeo. Nada más de mirarte, yo me bandiqueo. Porque eso es lo mío, hace freestyle. Hacía falta de un autodidacto, el que rompa allá y rompa aquí en todos lados. Mira como yo salgo de los suburbios. Y tu caco, te lo destruyo en dos segundos. Autodidacto viene, no soy un nene. Conmigo no te conviene, tu freestyle, tú eres un binene. Mírenle la pinta, no te combina. Yo te perforo de aquí a aquí, yo te mato. Siente el impacto, yo soy el autodidacto. Eso es como una película de terror. Tú ves Jason vs Freddy, eso es lo que sucede cuando yo agarro un mic. Se prende en candela. Autodidacto, tiré usted ahora. Prepárate que te voy a fundir la computadora. Soy superior, grande liga. Tú no te fijas, no llegas a mi liga. Yo te quemo con mi saliva. Eh, 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 escucha mi vocablo. Tú, eres la sombra de Piripablo. Tú, coño, eres más feo que el diablo. Tú no tienes letra. Tú no tienes vocablo. Tú dices que yo canto porquería. ¿De qué quieres que te hable? De China y su dinastía. De Londres y su monarquía. De Francia y su monarquía. Tú no tienes para competir con la bujía mía. Tú eres un palomo. El que hago te lo relleno de plomo. Tranquilo, palomaje yo no cojo. O te rompo rapeando o te rompo un ojo. ¿Tú ves cómo es que yo lo hago? Ando conmigo. Tú no tienes para darte un trago. Mira, esto es paso a paso. Ven, tirate una foto, maldito payaso. ¿Sabes cómo es que yo lo sigo haciendo? Ya te estoy viendo. En segundos te estoy rompiendo. Conmigo no lo puedes hacer. Es que te falta poder. Es que no tiene lirical para competir con Lucifer o con Dios. ¿Qué pasó? Usted es una mierda. Su estilo aquí no concuerda. Pope, ganador de esta batalla. Tu no entiendes que conmigo nadie inventa. Este tipo no la levanta. Claro, pues no representa. Tú estás loco. Ya perdí la puerta de Nancy que yo he matado. Ya llegó el que te amedrenta. Suelta el beat, mira cómo él se para. Tu flow no lo acapara. Ven, traemos a las varas. Busca tu refuerzo, que yo sigo activo. Y me mantengo en esto siempre agresivo. Ultimato, dime. ¿Por qué da tanta vuelta? Ya yo te maté una vez. Es que no te acuerdas. Tú sigue lento por las manos en los bolsillos. Y yo aquí me mantengo bien sencillo. Se prepara que vamos por ese título y después voy por el boricua. Y ya tú sabes, esto no es un entribillo. Yo confío en Dios. Y más y un par de pesos en los bolsillos. Díselo Iván Herrera, que estamos controlando ya en la carretera. Bueno, mira, de verdad que cuando yo estoy ahí ya esos momentos son para destruir. Yo soy una máquina especialmente para destruir en sí. Por algo me mandaron para caja. Estoy aquí por un objetivo. Bueno, ya se jodió. La gente como tú, yo estoy satisfecho. Te rompo en la caja hasta del pecho. No tienes techo. Yo me aprovecho. Y encima de ti te contrallo contra el techo. Es más, ni que el pay. Te voy a poner de aquí a vender quimay. Tú estás loco. Yo soy tu pay. En el fita y soy tu tío, tu abuelo y tu may. Así respeta. No tienes buena. Yo estoy alto de darte pela. Tú estás loco. No me diarrea. Te doy pela con el micrófono y con la correa. Conmigo no. Usted está loco. Usted en sí, mira, lleno de moco. Yo tengo la vida más hermosa. Este tipo es loco. Con la boca sí hace muchas cosas. Tu gente no te deja sola. Pero voy que si tú me ganas aquí sacan pistolas. ¡Tiro de mi mano! ¡Abrazo a todos los candidatos especiales!